Yo no sé hasta qué punto la República Dominicana va a seguir soportando presión con relación al tema haitiano. Y yo le pregunto a esa cancillería haitiana, ¿ustedes han dado explicación por la cantidad de hacendados que han sido víctimas de esos haitianos? ¡Den cuenta primero! ¡Pídanle perdón a la República Dominicana primero! Amigos, fuerte abrazo para todos ustedes. Como siempre, agradezco a Dios por todo su apoyo y toda su atención. A su vez, les invito a formar parte de nuestra familia, simplemente suscribiéndose y activando esa campana de las notificaciones. Yo no sé hasta qué punto la República Dominicana va a seguir soportando presión con relación al tema haitiano. Vamos a la noticia y después pasamos de lleno al comentario. Ocurre que ayer, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Asuntos Religiosos de Haití denunció que ciudadanos de este país son víctimas de maltrato en la zona fronteriza del lado dominicano. A través de la cuenta oficial X Antiguo Twitter, lamentaron la muerte de tres haitianos, así como solicitaron a las autoridades dominicanas tomar medidas para determinar las circunstancias en las que sucedieron los hechos, así como identificar a los responsables. Indican lo siguiente, una vez más los ciudadanos haitianos son víctimas de maltratos, donde se niegan a aceptarlos como personas en la zona fronteriza y en territorio dominicano. Deploramos la muerte de tres compatriotas y pedimos a las autoridades dominicanas que tomen todas las medidas para determinar las circunstancias de estas muertes e identificar a los culpables, se lee en dicha publicación. Precisaron además que la embajada haitiana en Santo Domingo tiene en sus manos el expediente para darle seguimiento al hecho. Se trata de una situación que se produjo el pasado 5 de julio en circunstancias donde fallecieron dos agricultores haitianos ultimados a tiros en la zona Paso Sena, Pedernales, en el paso fronterizo con Haití. Hay una investigación en curso por parte de las autoridades dominicanas. Esto tuvo una respuesta directa en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, donde rechazaron categóricamente esas declaraciones al tiempo de advertir que la República Dominicana no requiere de llamado de atención debido a que respeta la dignidad de todas las personas. En ese comunicado, que se compartió también a través de Instagram y de X, la Cancillería indica lo siguiente, la República Dominicana reitera su compromiso con derechos humanos y la dignidad de todas las personas. Las autoridades dominicanas no requieren llamados de atención, ya que funcionan debidamente en el marco del debido proceso. Cualquier delito comprobado es sancionado, indica el Mirex. Y yo le pregunto a esa Cancillería haitiana, ustedes han dado explicación por la cantidad de hacendados que han sido víctimas de esos haitianos que aún trabajando para ellos terminan quitándole las vidas. Que va a una cantidad importante y donde se ha tenido que hacer llamados para evitar esas muertes y donde también se han judicializado parte de esos casos y donde muchos, ustedes como Haití, no han colaborado entregando a esos ciudadanos para que la justicia dominicana se encargue de procesarlos. Entonces, Haití tiene muchos problemas internos de los cuales debería estarse ocupando en ese instante en lugar de estar dando órdenes a la República Dominicana para que investigue un incidente y esas muertes que justamente están siendo investigadas en el país. Pero antes de ustedes pedir explicación a la República Dominicana, rindan cuentas de todos los dominicanos que caen en manos de la delincuencia haitiana y sobre todo en esas zonas fronterizas donde las mujeres son abusadas, donde se les llevan el ganado, donde los despojan de todas sus pertenencias, de sus vehículos, de sus bienes, y donde vilmente cometen toda clase de atropellos. La República Dominicana está harta, harta de toda esa clase de comunicaciones procedentes de Haití, pero harta también de todo el chantaje a nivel internacional al que se somete constantemente el país, donde la ONU, donde la OEA, donde la Unión Europea, donde Estados Unidos, donde Canadá, donde todos quieren culpar a la República Dominicana y donde todos ven a la República Dominicana como un enemigo. En momentos donde los padres están al grito al cielo, padres dominicanos, porque no encuentran cupos en las escuelas públicas nuestras, las cuales pagamos con nuestros impuestos, porque están reservados para los extranjeros haitianos. Entonces, ¿qué más quieren? Hemos visto decenas de videos en las redes sociales, donde en Verón, en otras localidades, el mismo caso que yo presenté aquí de la señora Jenny Aquino, donde las mujeres, donde las parturientas dominicanas, no tienen dónde dar a luz debido a la gran cantidad de extranjeras haitianas, que están ocupando esos espacios, y ya no se limita únicamente al tema de las parturientas, sino que eso va más allá, que eso va más profundo. No, sino en servicios generales de salud, donde a los dominicanos se les pide que vayan con un seguro para ser atendidos. En cambio, a ellos no se les pide absolutamente nada, y están destruyendo nuestro sistema sanitario, y destruyendo también el sistema educativo de este país. Por un lado, el presidente le dice al pueblo dominicano, los cupos están garantizados, y hoy día, justo cuando estoy haciendo esta presentación, usted puede ver que los noticiarios están recogiendo las historias de esos padres dominicanos que no tienen un cupo para darle educación a los dominicanos legales que nacieron aquí, por dar preferencia a los haitianos. Entonces, en lugar de que Haití, en este momento, esté pidiéndoles cuentas a la República Dominicana, por esos tres ciudadanos que están siendo investigados, los cuales nosotros también lamentamos, porque no vamos a celebrar un acto de esa naturaleza, como sí lo hace mucha gente allá, que se alegra de cada vez que aquí pasa algo malo, de esos que iban al canal a hacer brujería contra nuestros soldados, de esos que querían también que eso escalara un conflicto mayor para justificar parte de su actuación, y para venir aquí de manera masiva. Entonces, ¿por qué esa cancillería no hace un llamado para que vayan estos a su país a recibir el trato que le dan las pandillas? Porque se quejan de esos tres, pero no de los más de 800 mil que han sido desplazados por esas pandillas en Haití. Desplazados que en su mayoría vienen a la República Dominicana a solicitar todo lo antes expuesto. Ustedes tienen muchos problemas internos en su país antes de estar dando órdenes a la República Dominicana de lo que debe o no hacer. Atiendan sus cartones, atiendan su patria, porque la nuestra va a ser defendida por los ciudadanos, porque ya sabemos de todos los compromisos que tienen también estas autoridades, que se ven maniatadas por la cantidad de préstamos que viven tomando esos organismos, y son precisamente esos organismos los que después bajan los rayazos y los que elaboran esos informes basados en ONGs que se encuentran también en la República Dominicana y que les sirven de cómplices para difamar a este país. Usted lo ve por las calles y están libres, usted lo ve trabajando y están libres, y aquí no hay un racismo como el que se ha querido vender al mundo en contra de los haitianos. Es cierto que se pueden presentar situaciones como se presenta en cualquier país, porque el país tiene que presentar un control de sus fronteras, porque el país tiene que resguardar la seguridad nacional. En esos pasos fronterizos, a pesar del muro, se viven dando múltiples situaciones de violaciones de los haitianos a dominicanos. Eso ustedes no lo toman en cuenta. No, solamente están para señalar al país, para acusar a la República Dominicana, para ante cualquier cosita, simplemente anclarse en todo ese veneno que tiene esa comunidad internacional en contra de la República Dominicana, en contra de este país, que lo único que hace es cooperar continuamente con Haití, que ante cualquier eventualidad es el primero que está. Y pena me da porque mucha gente aquí en los medios de comunicación se están prestando para hacerle el juego a Haití, gente que es financiada también por organismos internacionales para atentar contra la República Dominicana, que no se quejan de todo eso que está pasando en ese instante, que no son capaces de alzar su voz para condenarlo, sino que miran hacia otro lado y no utilizan sus medios de comunicación para defender a los dominicanos. Únicamente es para defender esa agenda internacional en contra de este país. Y el gobierno tiene el agua puesta en el sentido de que si esa masa popular de dominicanos que están demandando sus servicios de salud y que tienen que esperar horas interminables hasta que atiendan a los extranjeros y esos dominicanos y esas dominicanas que no encuentran un cupo en las escuelas, que sepa el gobierno que esto es una bomba de tiempo. Que esto es una bomba de tiempo que puede producir un estallido social. Que no es verdad que nosotros, la mayoría de los contribuyentes, vamos a seguir cargando con eso. Se habla de más de 50 mil millones de pesos, lo que se invierte en educación y en salud. Que nos lo quieren sacar de las costillas a nosotros con una reforma fiscal. Entonces póngase claro autoridades, póngase claro gobierno dominicano, póngase claro migración. Para usted implantar cualquier cosa que tenga que ver con impuestos en el país, primero tiene que poner el orden. orden y el orden en todos los sentidos. Y no es verdad que esta suciedad se va a estar rompiendo el lomo, pagando impuestos para mantener a la vecina nación. Eso no es verdad. Y es bueno que lo sepa Estados Unidos, es bueno que lo sepa Canadá, es bueno que lo sepa Francia, el país que le cobró a Haití la independencia, que lo sepan ellos. porque ya estamos cansados de este jueguito, del chantaje, de que cada vez la República Dominicana es la mala. Pero den cuenta de esos dominicanos que le han arrancado hasta el corazón, ahí en la frontera. Den cuenta primero, pídanle perdón a la República Dominicana primero. Ah, no, solamente es ahí, 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 a la República Dominicana. Bájenle, bájenle, que llegará un momento donde el pueblo de ese malestar puede que lo exponga por otra vía. El pueblo quiere autoridades comprometidas, pero con los dominicanos, con los que estamos aquí, la prioridad debe ser el dominicano. Ese es mi planteamiento, si te pareció interesante, por favor, compártelo para que llegue a muchas más personas. Nos vemos en una próxima entrega. Bye, bye.